Messi tiene su foto más icónica del mundial con un trofeo falso. Durante las celebraciones de la selección argentina tras ganar la Copa del Mundo, uno de los momentos más especiales y memorables de los festejos fue ver a Lionel Messi cargando el ansiado trofeo de Qatar 2022. Sin embargo, en días recientes tras una investigación de El País se confirmó que la Copa del Mundo que levanta Messi en la foto más icónica del mundial es un trofeo falso. Fue su compañero de equipo Ángel Di María quien alrededor de los festejos se acercó a la pulga y le confesó que el trofeo con el que posó varias veces es falso. La razón por la que Messi estuvo con un trofeo falso es porque una pareja mandó a hacer una réplica artesanal y durante la euforia de los festejos se mezcló en el interior del campo. De esta manera, la Copa llegó a las manos del capitán albiceleste con la cual se tomó la foto con más likes en Instagram de la historia con más de 70 millones de me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!